Agradezco a la Universidad del Magdalena y a la Fundación en tomarse esa iniciativa de brindarnos ese conocimiento amplio y orientarnos más frente a la conciliación en ocasiones que es interesante y adecuado. Nuevas bases, nuevas perspectivas nos nutren de conocimiento y nos ayudan a seguir formándonos como estudiantes y poder cumplir. El escenario jurídico en Colombia sufre constantes cambios y precisamente para estar en contexto y a la vanguardia, la Universidad del Magdalena acogió la Jornada de Actualización en Conciliación de la Ley 2220 de 2022, liderada por el Programa de Derecho en asocio con la Fundación Liborio Mejía, sede Santa Marta. Me parece muy importante que la Universidad del Magdalena le esté apostando a esta iniciativa una iniciativa muy grande para la resolución de los conflictos en el país. Porque hemos podido analizar que también la ley ha permitido abrir un espacio para desarrollo de práctica, no solamente de los estudiantes de derecho en los centros de conciliación, en lo que conocemos como judicatura, sino también de otras disciplinas. Durante el evento se socializaron las novedades del nuevo Estatuto de Conciliación que compila la reglamentación que se aplicará en Colombia en temas relacionados con la digitalización del proceso conciliatorio, respondiendo a las necesidades a través del uso de nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Es nutritivo, ya que nos permiten conocer la experiencia de personas que se dedican a esto día a día. En esta oportunidad estamos concretamente en desarrollo de la conciliación como mecanismo, pero existen también otros dentro de los cuales hemos confluido en estos procesos formativos. Todavía tenemos una tendencia alta en que la resolución depende, es del juez, heterocompositiva y no autocompositiva. A través de estas iniciativas, UNI Magdalena busca enriquecer el aprendizaje de los futuros profesionales en el ejercicio de la abogacía y de otras áreas del conocimiento que apoyarían la gestión de la conciliación como un método de solución de conflictos.